¡Ingresa, sí! ¡Andreina! ¡Como la nueva Ciela Ciencias! ¡Andreina! ¡Hola, Andreina! ¿Cómo estás? Bienvenida. ¡Bienvenida, qué guapa! ¡Bienvenida, Andreina, a Combate! ¡Emocionada por ella estar aquí! ¡Viva! ¡Estoy demasiado feliz! Y gracias por la oportunidad que le da RTS, en serio. Los chicos se han desmayado de verte. Están impresionados conmigo de Perroqui. ¡Qué lindo! ¡Por tu belleza! Yo quiero hacer una pregunta. A mí me dijeron que Combate era un programa solidario, unido. ¿Es verdad? Por supuesto. Obvio. Y hay mucho compañerismo. Por supuesto. Lo que más hay es compañerismo. Bueno, a veces como que se complica un poco la cosa porque se ve rivalidad, por ejemplo, cuando recién llegas. Claro, ahí no hay mucho, no hay mucho. Pero yo no quiero pelear con nadie. No creo que quieran pelear contigo. No creo que Tete, Yuribet, Liz. Chicos, ¿qué pasa? Claro, mira, las chicas, por ejemplo, están ansiosas de conocerte. Tete, sobre todo, increíble. Quiero... Yo no sé por qué todos ahora quieren ser pintados. Todos han vallado. Bueno, Perroqui ya está tal vez muy grande para ti, pero... Pero de ahí... Oigan, Tufiño, por ejemplo... A ver, para que termine ya de matarlos. Que baila Andreina. Los levanta con un beso en la mejilla. Un beso... Lo está ahogando. Refiración boca a boca. Mucho gusto, Tufi, pero póngase de pie. Ahí, le da una manita. Aquí está Sheikon. Va donde Perroski. Mira, coma. Lo aprovecha, lo aprovecha. A Sheikon. Este es Sheikon. Se le está poniendo chiquitito. Con un beso en la mejilla. Bueno, este... Sheikon se emocionó también. Papita, te presento Papita. Papita, sí. Se levanta solo. Sí, se parece a la bella de acá. ¿Lo va? ¿Qué? Pesa más, pesa. Me vuelve a pintar, si es que... Me vuelve a pintar. Está pesado, Papita. Está pesado, Papita, por aquí. Oiga, pero que baile, que baile, que baile. Andreina, le presento el círculo de la confianza. Demuestre que baile. Yo te tengo el casco, yo te tengo el casco. ¡Lunita, lo se tiene! ¡Eso! ¡Eso! Aunque hay una mitad. Uy, mira, estos dos acá como que lo conversan. Chiquetito Acá con una sonrisa de ladito Subito Chiquetito Quiero venir a Andreina Nos estamos bailando con Andreina